El cierre de orejuela auricular izquierda es un procedimiento muy seguro que se realiza en red endocor. Lo que hacemos es ingresar a través de una vena en la ingle que se llama vena femoral y atravesamos desde la parte derecha del corazón hacia la parte izquierda entrando a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda se encuentra una prominencia llamada orejuela auricular izquierda que es la que más se relaciona con la formación de coágulos o trombos lesivos o peligrosos para el cuerpo. Lo que se hace es provocar a través de dispositivos especiales un taponamiento de esta orejuela auricular izquierda para así evitar el uso de anticoagulantes y el riesgo de sangrados mayores en muchos pacientes.